hola hola cómo están qué pena perdón que estoy un poquito tarde mil 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 disculpas de verdad no fue mi intención estaba alistando todos mis materiales y alistando de una vez el tripod que nunca nunca me funciona bueno pues ya empezamos entonces y vamos a hacer unos cactus o unos suculentos también se dice sí entonces tengo este que puede ser me gustó porque más me gustó de los ejemplos que hice y yo creo que nos vamos a divertir mucho aunque bueno les voy a dar opciones obvio también hice este que me gustó bastante con muchas flores entonces vamos a como un tipo de combinación entre los dos y me encantó también si quieren hacer hacerlo la opción de la flor en frente con esta florecita y el pajarito volando acá también tengo pajaritos y eso lo hizo solamente como en blanco y negro como opción entonces hola señora pilar qué bueno que está con nosotros está con los niños qué gusto aquí la señora pilar desde colombia hola mi sofi también ya llegó qué gusto no saben el gusto que me da estaba pensando que a lo mejor no tendría muchas familias porque empezó la escuela y y como no sabía cómo estaba los niños ahí en el hospital señora pilar dije a lo mejor no sé no sé estaba estaba dudando si si tendría público pero qué bueno sofi qué bueno que pudiste venir con nosotros no sé tu horario allá en guatemala de la escuela pero qué bueno qué bueno que pueden estar aquí con conmigo el día de hoy yo feliz aquí de estar con ustedes y de poderles dar un poquito de un ratito de felicidad y de buenas vibras verdad porque lo es lo más importante tener una una visión positiva donde vamos y haciendo arte de una manera positiva y de con muchos colores que es lo que nos ofrece la vida verdad voy a prender la luz aquí que no la aprendí y me verían mejor entonces bueno gracias por estar conmigo el día de hoy estoy poniendo ya mis vídeos en en youtube para si tienen la oportunidad de verlos también ahí en caso de que sea más fácil encontrarlos y también los tengo el vídeo completo o un vídeo en rápido por si nada más quieren checar cómo hice alguna cosita pueden no tienen que ver el vídeo completo en los cactus del día de hoy tenemos vamos a aprender que son y no se ve muy bien verdad aquí está este es el round que le dicen aquí round este es el stack que es el es el que se ve más más este usual que le conocemos mucho también este que es el clásico este es el de pera se dice pera también este es muy conocido también y este es uno más alargado que también es se dice simple o obvio todos tiene tienen flores y son unas criaturas muy especiales porque viven en el desierto pero son tienen mucha agua dentro de ellos así que es algo muy muy particular de ellos y creo que es algo muy especial y son hermosos las flores de supulentos o sea esos son algunos de muchas de muchas especies que hay pero quería enseñárselos por si ustedes quieren hacer uno en particular vamos a hacer nosotros algunos de ellos aquí como pueden ver con el pajarito encima entonces no sé por qué se permítanme un momentito que no sé por qué se me cambió el canal y no quiero que se oiga bueno entonces quería yo entonces primero enseñar lo que vamos a hacer y estamos listos estamos saludando a los niños del hospital infantil de los ángeles sí en colombia qué bueno que pueden estar y que disfruten el arte conmigo lo voy a hacer lo más simple posible para que me sigan con los materiales que ustedes tengan ok vamos a hacer lo que yo siempre hago con los con los marcadores y si tienen los pinceles pues entonces seguimos diluimos el la tinta de los de los plumones en el papel ok use the materials you have I've been saying all this in Spanish but basically these are the different type of the different type of cacti that there are you know the the stacked the round the the classic the the pair and the simple so basically these are very very similar this is just a shorter version es un poquito más corto y es un poquito más largo ok so these are more or less the ones that we'll be working with today and I'll be walking you through the process alright let's get set and go so this is the material I'm just need to double check and you can see everything correctly I hope that oh let me just say something real quick I hope that I've been inspiring you or something that I've been working on so one idea que les que quiero darles como opción en caso de que quieran hacer un diario también pueden hacer un diario de arte no sé si lo hayan hecho a lo mejor lo hayan pensado o no pero venden diarios o cuadernos que son de papel más grueso y en vez de escribir bueno pueden escribir también en ellos pero también pueden hacer arte yo compre uno y estoy empezando a hacerlo y me gustaría hacer más hojas y obvio le pongo muchos colores y no lo he terminado acá empecé aquí un pajarito luego se los enseño completo pero le pongo colores y le pongo letras y pueden utilizar sellos you can use stamps if you have an art journal they sell some with thicker thicker pages and so you can put any type of paint you can prime it with gesso le ponen gesso al principio para que se prepare la hoja y que pueda y que los colores luzcan más con gesso los colores vienen más brillantes y así que se prime la hoja correctamente para los colores just a idea solo una idea y les puede utilizar para practicar lo que hicimos a lo mejor o alguna otra cosa que ustedes quieran pintar es como idea como algo una opción para que su mente esté distraída en momentos difíciles que me imagino los niños de Colombia están pasando momentos muy difíciles y el arte puede puede ayudarte a a enfocarte en otras cosas a lo mejor algo positivo usen los colores para para motivarse y que usen sus colores favoritos eh aquí utilicé yo eh pueden utilizar pastel colores pastel o sea el medium que son los pasteles o pueden utilizar también plumones y diluirlos como lo hago yo o lo que tengan lo que tengan crayolas lo que sea lo que sea hagan ustedes inspirarse en lo que hacemos hoy lo que hemos hecho antes y lo que lo que su mente de ahí se inspire a hacer ok una idea nada más quería enseñarles más o menos yo por ejemplo tengo que trabajar en mis portarretratos porque no soy muy buena con caras aquí hice una pero no estoy 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 trabajando en eso en fin hagamos nuestros suculentos sí a ver entonces aquí más o menos ahí se ve bien nada más quiero que se vea bien para que puedan ver lo que estoy haciendo sí como yo estoy del lado derecho soy derecha de mirar aunque parece que no pero es mi lado derecho tengo aquí mis plumones sus pinceles alístenlo su papel voy a utilizar un papel color tamaño normal para hacerlo como ustedes aquí está mi mi papel saquemos una hoja ok entonces aquí tenemos nuestra inspiración y aquí tenía hojas chiquitas les digo como a veces me gusta hacer como tarjetas por eso tenía como tarjetas aquí ay como que no se ve muy bien ¿verdad? a ver que se ve un poquito más lo que pasa es que con esta patita del del este del tripod me estorba un poquito entonces voy a voltearlo así para poder a ver es que no sé por qué esta cámara no se mueve un poquito más hacia adelante déjame ver si puedo hacerlo ahí está así pero no se queda y es lo que no me gusta de este tripod a ver lo voy a poner así primero y parece como si si se pudiera y luego a la hora de la hora no me lo permite qué pena disculpas hola hola a ver a ver si así no se ve mucho la patita mira ay caray ay caray caray bueno pues así tratamos otra vez lo que pasa es que como les decía la semana pasada no puedo yo ver cómo se ve antes de la fiesta tengo que empezar la fiesta para para ver cómo se va a ver porque antes de la o sea se ve súper diferente si pongo una foto y la volteo no se ve igual que en el video de facebook bueno aquí está mi papel que no vamos a utilizar este es mi papel normal mi cuaderno aquí tenemos nuestra hoja la vamos a utilizar de tamaño vertical ok la voy a poner aquí para que la puedan ver la voy a voltear yo un poquitín para que la puedan ver de manera que yo la estoy haciendo ok yo les voy a enseñar como la voy haciendo en el video i'm gonna show you step by step how i'm gonna do it tienen sus lápiz su goma we're gonna use the the eraser for sure sus plumones blancos pueden también utilizar cualquier otra otra pintura blanca que necesiten como siempre no hemos cambiado de de material su lápiz ok bueno empecemos entonces haremos esta ok ay no se ve verdad de ahí la puedo poner aquí pero casi no se ve aquí la dejamos hola señora maria clara que gusto que bueno que están por aquí que bueno que pudieron acompañarnos que bueno que bueno a ver empecemos entonces más o menos aquí a la mitad aquí van a ir nuestras nuestros suculentos pueden hacerlos lo alto que ustedes quieran ok pero tenemos tres macetas we have three flower base ok so we're gonna choose more or less if you look at the half of your paper a la mitad de su papel más o menos ahí pueden bajen un poquitito más de la mitad y empezamos nuestras tres cubetitas o no cubetas verdad nuestras tres macetas más o menos aquí no se ve muy bien verdad ahorita se las enseño hacemos un rectángulo y después nuestra primer maceta otra un rectángulo un rectángulo así up así ok nuestra segunda va a ser un poquito más redonda una curva primero our second one will be a little bit more curved without the rectangle sin el rectángulo de arriba pueden hacerlas igual todas eh y la segunda va a ser la tercera va a ser igual que la primera hacemos un rectángulo y después nuestro trapezoide más o menos un trapezoide elongado ok después tenemos una flor grande hagan la flor como ustedes quieran la flor ahí sí que es gusto de cada quien la mía va a ser como un tipo de girasol como esta mi flor mi flor va a ser como una flor esa forma así que podemos comenzar con esa forma primero un círculo primero un círculo es una flor grande así que pintamos un círculo después mis pétalos que está enfrente de esta maceta así que no importa que la hagan encima de ella ok ok no importa si es grande que la flor es y es siempre con la flor con la flor can erase where it where it covers it okay if it's like that again you're gonna make some leaves around your flower I'm going to erase the part where it one of the leaves is on top of my first pot flower pot okay after that our first succulent is going to have them it's gonna be like some leaves okay so they go like it's like an agave almost I don't know if you can tell but I think this sheet is a little bit too big some leaves that come out of your of your pot so this is a little bit of what it is looking like it's just the tripod it's too big that's why maybe I need to be doing that maybe over here yeah you can still see okay it makes sense tiene sentido más o menos no quiero ir muy rápido okay empezamos así después el que sigue va a estar atrás y va a ser un tipo como un huevo elongado like a elongated egg okay we're gonna do this part right here is elongated oval okay but you almost have to um kind of put your finger around it like you're almost gonna draw it so that way it looks straight you can even do that and then erase it pueden hacer un pintarlo primero me gusta largo entonces también lo voy a hacer un poquito larguito ok para que llegue acá arriba y darle más color vamos a hacerlo elongado okay and like I said uh como les dije lo pueden hacer desde abajo para que le salga derechito y después borrarlo you can start it from the bottom and then erase it afterwards so that way it looks straight because if you do it just behind the plant so it doesn't you can see it then it won't look straight okay and that's what we do we start with pencil so we can erase it por eso trabajamos con el lápiz para después borrar las partes que no necesitamos de ahí hacemos otros pedacitos que son hacemos uno para un lado así y luego sale un poquito más de este lado we're gonna make some that come out as a branch like that like an l ok make sense así las hace uno las las manitas de los lados las ramitas de del cactus y hacemos otra de este lado así como que está diciendo hola amiguitos ok 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 si voy muy rápido me dicen ok me avisan y lo cambiamos para que puedan ver se puede ver bien como lo voy haciendo creo que se puede ver desde ahí pero si no se puede ver avísenme por favor y lo muevo ok después el de en medio va a ser uno un poquito más gordito más gordito y no importa que esté uno encima del otro de hecho yo creo que a veces se ven bonitos cuando son grandes y robustos así así y también como un huevito pero no tan elongado un poquito más gordito se fijan o sea podemos borrar si no nos gusta y para que nos salga bien estoy haciendo lo oscuro para que alcancen a ver si lo pueden ver ok voy a cambiar esto un poquito más para acá para que lo puedan ver mejor porque me preocupa que no puedan ver definitivamente quiero que lo puedan ver guardé unos pinceles que necesitaba aquí están mis pinceles principales vamos a guardar los que no utilizamos para que no hagan mucho no utilicen el espacio que necesitamos ok después de este gordito le sale una florecita bueno otro redondito por arriba así como que elongado como un gorrito ok como un gorrito si y de ese gorrito sale una florecita la florecita this one is like a little ear almost like a bear ear como una orejita de ratón o de oso y de ahí le sale como yo le hago mi flor como cuadradita está viendo hacia arriba ok entonces la flor se ve así como trapezoides ok ok like trapezoides this is going to be one of our flowers and then this one is a stacked one um so it's going to go first a small almost like um what is the shape like when you make a circle like when you make a circle uh like a circle of dough and then you smash it and the circle is a little bit elongated uh I don't know if that makes sense but it's almost like round it's a little bit of a square round parece un poquito mas un como redondamente cuadrado así mas o menos ok y luego no son derechitos así que no se preocupen porque salga perfectamente derecho y se van yendo hacia arriba ahora unos tienen solamente dos vamos a hacerle otra cabecita por acá así son un poquito elongados y este va a tener otra florecita acá arriba ok vamos a hacer más flores pero vamos a borrar este vamos a borrar donde van a ir las flores ok nada mas queremos tener lo mas básico en puesto ok esta es nuestra nuestra base de aquí this is our base drawing so from here we're going to make the lines este va a tener va de aquí de aquí arriba se pueden ver from here this is going to be our point to here de aquí vamos a hacer unas curvas ok porque esto este círculo está es un círculo y queremos que se vea como círculo no podemos hacerlo hacia abajo porque si no no pareciera que está que es un círculo entonces hacemos unas curvas que bajan esta derechita y otra que baja hacia el lado un poco encurvada y otra un poco más encurvada si tiene sentido make sense ok y esto lo vamos a hacer más fácil vamos a hacer algo más abstracto ok aquí hacemos una flor pero la flor está viéndonos a nosotros así que hacemos un círculo y después hacemos otro círculo para hacerlo de diferentes colores otro círculo otro círculo y otro círculo así ok vamos a hacer una flor un poco más abstracta para no hacer esto tan complicado va eh acá arriba this is going to be a flower like I say in Spanish it's going to be just starting with a circle and then you kind of go around it more like a swirl and we're going to put different colors in each circle in each circle going out um and this one is going to be another one that goes with lines like this like this and like this like just like we did this one ok more less and this one estas son hojas así que las dibujamos como hojas normales ponganle una línea en el centro y otras líneas que salen para hacerlas facilitas 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 una línea en el centro y sus venitas just do a glimpse with these ones regular leaves um with a line in the center and then they come around they come out the veins come out like that ok and then um estos de aquí también tienen sus líneas así que las dibujamos normalitas así unas se ven más unas se ven menos y le vamos a poner más color así que después este no se preocupen tanto o sea si no les salen derechas las líneas de aquí tampoco no se preocupen porque va a ser con muchos colores un poco abstracto así que no se preocupen porque les salga derechito todo eh ok no no eso no es no es gran cosa este lo vamos a dibujar igual que este más o menos eh con el centro y con las líneas un poco encurvadas si quieren y si las quieren dibujar derechita si es más fácil háganlo así no importa eh estas no se preocupen porque estas tienen nada más espinitas y las vamos a hacer de diferentes colores ok entonces lo que yo hago es eh vamos a hacer más hojas a la flor por favor I want more more leaves in my flower to make it more colorful so I will do my veins like that I hope I am making sense si voy muy rápido avísenme por favor y no hay problema lo que quiero es que puedan ver bien porque he tenido unos videos donde eh sin querer no me he dado cuenta que no se podía ver muy bien que pena eh pero después se pudo ver porque yo seguía enseñando pero no me daba cuenta que no se podía ver al principio pues ya me estoy fijando más para que no me vuelva a pasar ok tiene sentido más o menos si y nuestro piso vamos a hacer algo muy padre eh muy chévere muy padre una expresión mexicana vamos a hacer un tipo de curvas así como que encurvado y luego de repente otra curva por acá y de repente otra curva por acá y de repente otra por acá y de repente una por aquí y de repente otra por acá y otra por acá vamos a hacer un piso así como que medio abstracto también por eso no quiero que se preocupen porque esos salgan perfectos eh yo nada más quería darles instrucciones de como los hago yo pero no quiero que se preocupen de que salga todo perfecto ok ok después que tenemos esto quiero que escojan sus colores favoritos choose your favorite colors eh to to draw what you like estoy aquí en quería poner música pero bueno no me jala eh quieren eh no se olviden de tener si van a utilizar los plumones con agua si necesitan su servilleta o también si tienen baby wipes que son para limpiar a los bebés en la boquita y eso estas toallitas son súper buenas porque están mojaditas entonces eh sirven súper bien voy a agarrar mis marcadores mis plumones y empecemos a pintar agarren sus colores favoritos y en nuestra base obvio va a ser verde así que podemos empezar con el verde y después añadimos más colores entonces eh añadamos nuestro verde a nuestra pintura yo voy a empezar haciendo las líneas verdes a lo mejor pero algunos van a tener más verde que otros y yo quiero que mi verde también eh cambie un poquito de nopal a nopal o de cactus a cactus así que a lo mejor en nosotros los combino un poquito más con amarillo con naranja como lo hemos hecho antes vamos a empezar con el verde si quieres a base color y 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 ok and so here I'm going to combine this green with some water maybe with here, here's my water so I will put some of this green with more yellow so I'm going to have my colors here combined with different types of tones so I can work with them but now since I still have this green out we need to make sure this green is somewhere else ok para que tu pintura se vea completa y bonita tenemos que utilizar este verde en otros lugares para que se vean los colores en diferentes lugares pero tienen que ser los mismos tonos para que tenga más sentido ok le voy a poner un poco de este verde por aquí y a lo mejor la orilla de este lado voy a poner más colores entre medio no lo voy a hacer todo igualito a este pero le estoy añadiendo más para que nuestros colores fluyan igual esta es una flor así que esa no aquí le voy a añadir este verde por aquí y a lo mejor por acá ok y a lo mejor acá una hoja estoy escogiendo o sea super random I'm going to add this green so that our painting looks complete and flows correctly and so I am adding this green to other items but it's not going to be my main color on the other items it's just going to be like an accent so that your painting still looks nice you know with these different colors around but still the same tone it's good to keep that in mind ok maybe over here and then maybe at the end around this maybe a lo mejor aquí alrededor y después pienso en que color puede hacer las macetas no he considerado eso todavía de este lado tengo otro tono de verde es diferente verde entonces voy a hacer por ejemplo otras hojas aquí tiene más amarillo se dan cuenta entonces igual como es verde va con el otro verde entonces las hago así y a lo mejor hago aquí un poquito también de verde un poquito así a lo mejor aquí también lo hago así ok y aquí voy a añadir otra hoja I'm going to add another leaf with this type of green has more yellow in it but I think it's still going to look very nice ok how's it coming along let me see do you have any questions hola hola ay la maría clara tengo que hablar con Juan Sebastián perdón que no le he hablado todavía eh pero si está en mis cosas para hacer nada más quería eh quería yo confirmar de que estuviera disponible para decirle a mis compañeros pero ahorita estoy de vacaciones jejeje I am on vacation but I couldn't miss this class for the world estoy de vacaciones pero I am on vacation but I couldn't miss this this class um or nothing I love to be with you me encanta estar con ustedes y definitivamente es algo que no me perdería por el mundo eh de este lado yo creo que a lo mejor este de aquí le voy a poner este verde lo estoy haciendo más grueso porque como el plumón es más delgadito por eso le paso más veces aparte como voy a combinar más colores nada más quiero saber cuál es mi color eh primordial como quien dice en ciertas áreas pero me vamos a hacer esto un poco más así como que locochón eh ya ven que me encanta el arte abstracto aparte el arte abstracto es mucho más fácil de hacer yo creo bueno para ciertas personas hay quienes les encanta hacer el arte eh preciso y ay era amarillo y está muy bien hay gente que le sale un arte precioso como foto verdad lo han visto y sale precioso pero a mí me gustan como me encantan tanto los colores vivos yo y yo yo color so I tend to do more abstract because of my fond love of bright colors but there are people that are so good at doing portraits or like live almost like photography on art beautiful but here we have less time and we need to do something quick and I want to make the most out of our time quiero que hagamos lo más que podamos en nuestro 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 corto tiempo juntos he mencionado en las clases anteriores en las últimas clases que puede ser que tardemos un poquito más de una hora porque como estamos haciendo diferentes tipo de arte cada semana a veces es difícil saber exactamente el tiempo que nos va a tomar entonces si no alcanzan a ver el vídeo completo o estar conmigo todo el tiempo igual yo pronto lo subo a facebook va a estar en facebook siempre lo tengo en el evento de facebook se queda ahí en el calendario espero que sepan cómo hacerlo simplemente van a los eventos y ven el calendario y ponen past events eventos eventos pasados y ahí salen los eventos a los que han ido y ahí puede salir ahí sale el vídeo de este vídeo pero si no lo voy a subir a facebook para que pero perdón a youtube si no facebook a youtube para que sea más fácil se llama paint with tidy igual a lo mejor ponen solo mi nombre y sale porque mi nombre no es muy común verdad aquí estoy añadiendo un poco más de amarillo para que salga un poco el verde diferente no estoy llenando todas las partes nada más algunas de los lados diluyendo el verde que ya tengo ahí no estoy llenando todo el verde porque quiero añadir más colores entonces listo listo y listo de un poco más oscuro en la parte de abajo porque es como la sombra de atrás y le va a dar un poco de dimensión a nuestras hojitas de enfrente y después añadimos un poquito más de color aquí donde tenemos una parte grande para que se vaya sacando también se puede ver bien así y un poco más acá abajo también a nuestras hojitas there are leaves here I leave some white spaces to add more color later dejo unos espacios sin color porque quiero añadir más colores más tarde así que si pueden déjenlos en blanco si no si quieren llenarlo todo también es su arte así que ustedes deciden cómo desean hacerlo quiero ponerle un poco más de a ver si le pongo más naranja porque no siento que el amarillo haya hecho mucha diferencia así que con el naranja igual tenemos nuestro tono clave que es el verde es el mismo verde es el tono base ok this green is our base color so it will even though we're adding different tones of colors it will still reflect as the base color aunque hagamos otro tipo de colores añadiendole otros colores se va a ver el tono como tono base ¿me explico? haciendo nuestra pintura un poco más con tonos diferentes pero el base sigue siendo el mismo y eso ayuda a que nuestra pieza se vea más ¿cómo se dice? más en conjunto ¿tengo sentido? we are going to go later in detail so don't worry if it's not looking all that great al final hacemos más detalles así que al principio siempre hacerlo un poquito diferente así que no se preocupen si no queda perfecto no se preocupen recuerden que siempre hay oportunidad de hacer esto diferente añadirle más detalle para que luego se vea mejor aquí ya estoy usando el agua que tengo en mi pincel para diluir el verde más claro y lo voy a combinar aquí junto con el verde más oscuro después acá voy a añadir un poquito de... aquí dejo mucho blanco ¿se fijan? y luego acá voy a añadir un poquito más un poquito más un poquito más una parte alta un poquito más una parte alta ahora ¿qué colores hacen el verde? recuerdan ¿qué colores hacen el verde? ¿qué colores hacen el verde? por eso el verde se ve bien al lado de los colores azul y amarillo ¿y qué colores hacen el azul? ¿recuerdan? ¿quién me contesta? a ver, ¿quién me contesta? ¿mi Sofí? ¿sabes? ¿qué colores hacen el azul? lo hacen el... el rojo y el... perdón el rojo... no, yo quería decir el morado el morado el morado se hace con azul y rojo perdón pregunté la pregunta equivocada por eso queremos... quiero añadir... rojo y azul porque el azul se va a ver bien con nuestros colores y el morado tiene azul así que también se va a ver... y tiene rojo así que esos colores los vamos a utilizar también vamos a... por el azul agarren su azul favorito a ver... ¡ay sí! ¡hola! ¡qué bueno que están con nosotros! a ver... ¿quién... ¿quién está con nosotros? a ver... díganme bien ¿desde dónde nos acompañan? ¿siguen... siguen en... 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 diferentes lugares? ¡ay! 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 ahora... ¡ay! el naranja... bueno el naranja también porque como vamos a utilizarlo aquí pero... si le voy a añadir un poquito de naranja primero aquí... un poquito aquí... un poquito aquí... para darle luz quiero darle un poquito de luz ok... aquí también... debajo... y luego va mi hoja... esta parte de los lados... que diga mi flor... y luego... y luego... aquí... aquí... ahora sí... vamos a añadir el azul... agarren su azul favorito... y... ajá... este es uno de mis azules favoritos... pero quiero un poco... a lo mejor un poco más... este tiene más verde... es un azul verde... que me encanta... ustedes saben... pero a lo mejor quiero un poco más azul... para que se vea la diferencia... entre los azules... ok... entonces... pobre de mi pincel... he comprado pinceles nuevos... y vean... este ya pobrecito... ya... está dando las últimas... está muy despeinado... mi pincelito... porque le he dado mucho uso... no crean... eh... siempre... quiero... quiero hacer algo... para ustedes... pienso muy bien... que sería algo... que les gustaría hacer... o que tenga... sentido... y que lo podamos hacer... con mucho color... por eso yo les digo que... que me... avisen... si quieren hacer algo en particular... para que... para ponerlo en mí... en mi vista... ¿saben qué? mejor lo voy a hacer aquí también... directamente... para que el tono sea más fuerte... este... supulento... le quiero poner un poco más de azul... entonces hago rayas azules... en donde deje blanco... para que se vea más azul... y luego... a este... eh... regresamos por ese... le voy a poner más... morado... este... a este... le voy a poner un poco más de morado... a este... lo voy a meter aquí... acá... Acá, unas líneas aquí a nuestra base, a nuestras macetitas. Ok, muy bien. Ahora, vamos a utilizar, con el azul hagamos más, acá lo hicimos en la parte de abajo, así que pongamos más azul. Y voy a utilizar también el azul para hacer unas hojas. Este es otro azul, otro tono de azul, más clarito, si lo pueden ver. Ahí se puede ver. Déjame les enseñar la pintura un poco más cerca. Ok, así más o menos está quedando con los tonos. Este azul, este es un poquito más clarito, si lo pueden ver. Si lo tienen, si no lo tienen, también está bien. Usen el azul o un morado, a lo mejor un morado más clarito, también lo pueden hacer. También pueden utilizar amarillo. No he utilizado aquí mucho amarillo, también pueden utilizar el amarillo porque es parte del verde. Utilicen colores que son una combinación de los colores que están aquí, o si no, que están, como los colores primarios, por ejemplo, son muy esenciales y van en todo. El rojo, ahorita vamos a añadir el rojo también. El rojo, el amarillo y el azul. Y esos colores nos ayudan para hacer los otros colores. Ahora, un rojito, como les he dicho, este rojito es muy naranja para mí, pero igual lo voy a utilizar porque nos va, voy a utilizar después, voy a delinear con el rojo más fuerte que tengo. Pero este rojo, pero este nos va a ayudar a hacer nuestros dibujos que queremos en nuestras macetitas. El rojo es parte del morado, así que también podemos añadir aquí un poquito de vida a nuestra base. Vamos a hacer una línea, aquí otra, y voy a añadir un poquito de rojo aquí también, a nuestras líneas. A nuestra flor también le quiero añadir rojo. Y ven cómo empieza a tomar vida nuestra flor, nuestra pintura. Con las flores, con nuestros suculentos. Ay, ¿saben qué? Le iba a poner más flores a nuestros suculentos y ya no se lo hice. Igual al final con los detalles se las añadimos. Siempre hay oportunidad. Después, con mi pincel, a lo mejor uno más, bueno, con este pincel grueso voy a pintar el piso una vez. Para que se vaya secando y se vayan combinando los colores. Recuerden que hay que tener cuidado de cuánta agua añadimos porque si es mucha, se hacen charquitos. Si es mucha agua la que tienen, recuerden, pueden quitarla con una toalla de papel seca. Y pueden, este, y espérense antes de añadir más color ahí, ¿ok? No queremos que se vaya a tener demasiado color porque luego se hace como un tipo, como café. Y no se ve el color esencial. Igual al rato, después de que se seque, añadimos más color. No se preocupen. Yo sé que cuando le quitan el exceso de agua con la toalla, también se quita el color. Muchas veces. Entonces, no se preocupen que añadimos más color en un momentito, ¿ok? Don't worry, be happy. Como dice la canción. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Aquí no le puse color, así que añado el color que tengo en mi pincel. Lo bajo, hago una moción hacia abajo. I do a lower, like, coming down motion. So, I'm pulling the color back from the background to the center. And I can also do the opposite with, if I have more color underneath, although the purple doesn't seem to have a lot of color. Okay. If this line happens, you se fijan, aquí se hizo como una línea con el agua. Amor, puse demasiada agua. La pueden dejar así, porque después podemos utilizarla como parte de, y podemos utilizarla con detalles. If you have a line like this because of the water, leave it, you know, because we can use it later to make more details with it, okay? We can make more, more beauty with our mistakes. Podemos hacer más belleza con nuestros errores. Bueno, si quieren llamarle errores. Yo, la verdad, it's happy mistakes, right? Son errores hermosos. De felicidad. Porque le podemos añadir más belleza. Y los utilizamos como parte de nuestra pintura. Para darle más, más color. Si fijan, aquí mezclé el morado con el verde y se hizo un tipo café. Seguro porque el morado tiene azul. El morado tiene azul y rojo. Y el verde también tiene azul. Así que el rojo y el azul hacen morado y también café. El café tiene rojo. Es parte de la familia de los rojos. De los colores warm colors. De los warm colors. De los colores cálidos. El azul es un color más frío. Junto con el morado. Y le vamos a poner más morado a este porque casi no se vio ese color. Ahora nos falta nuestras florecitas de acá arriba. Vamos a hacerla un poquito. Que todavía tenemos... Ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, o sea... Entiendo si tienen que irse. Porque ya son las tres. ¡Qué rápido se fue el tiempo! ¡Ay, no! ¿Cómo es posible, verdad? ¡Qué rápido! No quería que pasara el tiempo tan rápido. Seguramente lo estamos pasando muy bien. Porque el tiempo voló. Un poco no. Aquí estoy añadiendo un color un poco más oscuro. De rojo. Para darle color a nuestra flor. ¡Qué rápido! Y ahora, con nuestro pincel, uno un poquito más chiquito. El pincel pequeño. Your small brush. I'm going to pull the color down on this flower. Or red flower. ¡Ay, no le puse color a esta! A lo mejor le iba a poner de otro color. Pero no importa. I'm going to give some detail here with our triangles. Voy a hacer un poquito más de moción con nuestros triángulos aquí. Leaving some white. Estoy dejando un poco de blanco también. Es bueno dejar partes en blanco. Porque también el blanco nos da mucha luz. Me falta amarillo, ¿eh? No le he añadido mucho amarillo, que digamos. Le añadí al verde y no le añadí aquí a la pincel. Vamos a medir un poquito de amarillo. ¿Está bien? Y la naranja también. Vamos a medir un poquito de amarillo aquí a nuestro cactus. A nuestro cactus. A nuestro centro de flor. Aquí a nuestra florecita. ¡Ay, mira! Aquí me faltó hacer el... El piso. Aquí falta. También con el propio pincel. Si le quitan el agua en su... Junto con el color, obvio. En su toallita seca. Igual queda agua. Queda húmedo el pincel. Y eso es lo que utilizamos para seguir exparciendo nuestro... Nuestro color. Aquí me doy cuenta que tengo mucha agua. Aquí en la parte de aquí. No sé bastante. Entonces con mi propio pincel, me quito. Un poquito más blanco. No pasa nada. Después le puedo añadir más color. En todo caso. Prefiero añadir a veces más detalle o color en vez de dejar un charquito. Aunque te digo, me encanta que se vean las líneas así también. Porque me da oportunidad de ponerle más detalle. Pero depende de lo que esté haciendo. Ahí sí. Tiene que ver tu idea, tu visión. Lo que quieras hacer. Cuáles son los planes de tu pintura. Seguimos haciendo. ¿Cómo van sus flores? ¿Cómo van sus cactus? ¿Bien? ¿Cómo se les hace algo así? Es muy complicado. Si es muy complicado, podemos hacer algo más fácil la semana que antes. No quiero hacer tampoco pinturas que sean demasiado complicadas. Pero quiero que sea como un tiempo también de reto. Para que ustedes sigan practicando durante la semana. Si quieren hacer un tipo de diario, como les platiqué, pueden hacerlo. Pero también sé que a veces son momentos difíciles. A veces a lo mejor no tienen tiempo de practicar en la semana. Y no quiero forzar ninguna acción tampoco. Simplemente quiero que un enfoque en su vida, un tipo de... Algo que les guste hacer, por supuesto. Esta no es tarea. Es un enfoque diferente. ¿Ok? This is a different focus. I want you to tell me if this is something too complicated. Because I don't... I don't want to enforce anything that is too difficult in any way. Please tell me if this is too much. Ok? I want to respect your time. I want to respect your... What you do. What you're going through. And so I don't want this to be too much at all. I want this to be fun. I want this to... You know, be something you enjoy doing with me. And that's why I want you to tell me how you feel about this. I want this to be a challenge, of course. But I understand if you don't have time to... Practice during the week. Then I don't... I don't want to put more into your life. If this is too much, tell me. Hola, hola. Ay, señor Ruiz, ¿cómo está? Ay, qué gusto. Gracias, gracias por sus comentarios. Señora Alba, qué bueno que está con nosotros. A ver, díganme, este... ¿Está muy complicado este? ¿Quieren hacer algo más fácil? ¿Cómo les parece hasta el momento? No hemos terminado, pero quiero que me digan. Señora Pilar, ¿qué le parece para los niños? Es algo muy complicado. Sophie, ¿qué les parece aquí este? Quiero que me digan sinceramente, ¿eh? ¿Les gusta el reto? ¿Prefieren algo un poquito más sencillo? ¿Lo podemos cambiar? Obvio, 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 obvio. Entonces esperamos a que se seque un momentito. Vamos a hacer un pajarito acá arriba, en lo que se seca bien nuestra pintura. Hagamos un pajarito, un pajarito. Yo lo hago... Señor Alicia, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que nos puede acompañar! ¡Qué gusto! ¿Está pintando también con nosotros? Estoy ahorita viendo si esto es muy complicado para nuestros videntes. A ver, voy a hacer una curva para un pajarito. No sé si la puedan ver. Una curva primero. I'm going to make a... We're going to make a bird. So, a curve, half circle. And then we're going to make elongated part of a triangle. And then an almond, an almond figure, like that. And then one behind it, kind of. Like so. Una figura como de almendra, como de hoja, más o menos para las alitas. Es una figura un poquito diferente. Así. Y después su pancita. Así y así. Es como un U, casi. Como una U. Y después se junta junto con la colita. ¿Sí? Y después el ojito. Hago también como un tipo medio círculo y un círculo adentro. ¿Ok? Después con su goma pueden borrar la parte de la almendra de abajo y juntarla junto con su cabecita. Así. Después podemos hacer otro igualito en esta parte de acá, volando. La cabecita, el medio círculo. Después una almendra, una hojita, como quien dice. Otra hojita, la parte de atrás, la colita, que es un poquito una especie de figura diferente. La pancita, la pancita, la pancita, y va volando a nuestro pajarito. No tienen que quitarle esta parte del ala, si no quieren. Y después el ojito, medio círculo, medio círculo y un círculo por dentro. Le dejamos un poquito de blanco adentro, como en la luz de sus ojitos. Y si quieren dibujarle piecitos, también le pueden dibujar piecitos, sus patitas. Entonces, you can draw the little feet, like that. Like that. Just a little bit of a curve, okay? Después, a ver, estamos viendo aquí, okay. Okay, como está más o menos húmedo, sigue húmedo, porque si ya tienen partes secas, pueden tocar qué partes están secas, para delinear con nuestro plumón negro. Okay, utilizamos el negro. Aunque, esperen. ¿Tienen sus pinturas blancas? No sé si tengan blancas. Señora Alba, está la tía de Juan. Qué bonito tener a la familia de Juan. O sea, qué guau. Qué ayuda, de verdad. Cómo admiro a la familia de Juan. La verdad, ustedes son increíblemente... Si no fuera por ustedes, yo creo que no estaría haciendo estas fiestas. Voy a hacer aquí una florecita, así como que una estrellita con muchas patitas, así. ¿Cómo les diré? Nada más la hice así, muy sencilla. Muy, muy, muy sencilla. Simplemente hice muchas figuras. Lo voy a hacer aquí, junto con Liz. O sea, empecé así, básicamente, así. Pueden hacerla así, o si no, haciendo círculo con muchas rayitas. Así. Así la hice, la verdad. Pero pueden también hacerla como una estrella, así. Y seguir haciendo más líneas, más líneas, más líneas. Si tiene sentido. Y vamos a hacer otra. Si antes de poner el negro, vamos a hacer eso. Podemos hacer otra. Voy a utilizar esta, a lo mejor no tan grueso. Vamos a ver. Si tienen su... Sus pinceles. Perdón, su pintura blanca. Hagamos otra. Ay. Así. Perdón. Tengo así. Tengo un poquito de sed. Tengo un poquito de agua. Tienen... Listo. Otra flor puede ser... Aquí tengo mis flores que hago. Entonces, estoy viendo más o menos las flores como centro de inspiración. Aquí veo una florecita con hojas. Cuadraditas. También podemos hacer otra... Otra así. Por aquí. Para ponerle más florecitas a nuestro cactus. Otra por aquí. Casi no se ve, pero podemos ponerle más coloradita. Otra por acá. Otra. La que hice aquí, por ejemplo. Es este... Vamos a hacer esta. Que no la delineamos todavía. Para que se vea como color. Aquí otra. Otra así. Con pétalos. Yo se los hago un poco cuadrados, pero pueden ser redondos también. Redondos puede ser así. Me encantan las flores, así que yo decido ponerle bastantes flores. Otra por aquí. ¿Cómo la hice acá? ¿Qué le hice con diferentes flores? Pues que puede ser de muchas formas, ¿eh? Pueden también hacer círculos, por ejemplo. Y adentro hacerle una flor con... O hacer puntitos. Y luego ponerle... Así como que... Hacer flores diferentes. Háganlas como ustedes quieran. Pueden ser así redonditas. Pueden ser todas diferentes. Puede ser una simplemente redonda con un puntito adentro. O pueden ponerle pétalos después. Entonces, acá otra. Puede ser otra de... Puede ser un círculo. Pueden hacerle piquitos también, como un tipo solecito. Ay, también quería hacer un sol. Pero es que ya no nos da tanto tiempo. No quiero que se sientan que tienen que quedarse aquí. Se le puede hacer tanto, tanto a una pintura. Podemos hacer... O sea, un millón de cosas. Ahora vamos a delinear. Creo que estas hojitas ya están secas. Así que podemos delinear. Si no funciona su marcador, es porque seguramente todavía está húmeda. If your red marker... I mean, your black marker doesn't work. It's probably because it's still a little bit wet, but damp. So, you need to wait, probably, a little bit longer. But it's okay. And these flowers are just, you know, basic shapes. Round, or... And we can go over them later, so they're a little bit brighter. I'm going to make more detail. Y con lo negro, con el color negro, se pueden hacer muchos detalles. Este plumoncito... Está muy delgadito. A ver si este... Me funciona un poquito más. Me funciona un poquito más. El negro le da mucha... Mucho detalle. Haciendo que nuestra pintura... Ay, perdón. Se me ve mucho la cabeza. Perdón, no me gusta que se me ve la cabeza. Haciendo mucho detalle. Ayudando a completar nuestra pintura. ¿Se dan cuenta cómo cambia? No tienen que seguir el lápiz que tienen debajo... Al pie de la lepra. Puede ser un poquito chueco, porque después el lápiz lo pueden hacer con otro color. Y también le da mucha vida a la pintura. Mi flor ya está seca, obvio. Por eso se ve el color mucho más negro que acá. Aquí a mi flor le voy a hacer en vez del círculo. Me voy a hacer así como que triangulitos. I'm going to make little triangles to my flower. And then a swirl here. And then over here to my ground. It looks like it's dry. So... Oh, I don't know. I don't know if we outline this one. Like so. And then my ground. El piso. Lo delineamos. Y vean cómo cambia con el color negro. Cuando delineamos nuestras... Nuestra base, la verdad, siento que sí cambia. Pero cuando uno no tiene... Cuando uno empieza a dibujar... Por ejemplo, unas flores. Las hemos hecho antes. Y hay unas que no necesitan delinear. Hay unas que se ven hermosas simplemente con el color. Por ejemplo, esta hoja me encanta cómo se ve sin delinear. Pero bueno, ya como empecé a delinear, pues la delineo. Todo depende de lo que hagamos. It all depends on what you do if you decide to outline everything or not. Like I was saying, this leaf, I loved it without making any black detail. It depends on the paints that you use. Las pinturas que cada quien utilice. Eso también, porque hay pinturas, obvio, que no son derivadas de los marcadores. Son pinturas que pueden verse mucho más oscuras y no se ve tanto el lápiz. Pero también yo el lápiz lo tengo que hacer un poco más cargado porque necesito que ustedes vean lo que estoy haciendo. I need you to do, to see what I do. So I make my pencil more, a little bit darker than what I would do if I didn't want my lines to leave. So I would like so dark so I could change them, you know, or make my watercolors be the outline. Porque con el agua, obvio, uno puede hacer alineas. Así como lo hicimos aquí. Esta, por ejemplo, si tienen algo muy cargado, como esta línea, pueden hacer otro color con ese color. Y se ve muy bonito. Pueden utilizar ese tipo de outline que hace naturalmente de la acuarela como parte del delineado. Se ve muy bonito. Ahora, lo que no dibujé aquí, que bueno todavía se puede hacer, son las tunas. Y en español, we say tuna, or we name tuna, the fruit that is made by the cactus, that is quite sweet and is delicious. But in English, tuna is a fish. En inglés, tuna significa un atún. Entonces, cuando yo digo, quiero una tuna, I cannot say in English, I want the fruit, tuna, because they think I'm talking about the fish and I want the fruit. But it's very hard to get here in the United States. It's very hard to... Es muy difícil de comer una tuna aquí porque no hay tantos cactus. Well, maybe in New Mexico or something like that, yes. Not usually. Aquí hago un poco más de... Delineado para darle un poco de dimensión a mi pinturita. La flor va por delante, así que si la flor se delinea más oscura, le da la impresión al ojo de que está más adelante y no se ve tan, este, flat. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están todos allá? Ay, 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 señora Pilar, ¿siguen con nosotros? A lo mejor tuvo que irse. No me está contestando. Pero entiendo perfectamente. No hay ningún... Aquí unos detallitos a nuestra florecita. Los puntitos, me encantan los puntitos. Aquí yo le hago unos detalles a... Ya está más seco. Así que yo creo que también... Estoy cerrando las macetas. En la parte de atrás también un poco de dimensión. Así que está más seca. Aquí hay mis hojitas aquí. Así que... Podemos delinear sin problema. We can outline these ones. I hope you are outlining as well. Again, sometimes it's handy to have a blow dryer. I don't have any with me, but... If we need the... The paintings to dry faster. I always use a blow dryer. And put it in heat. Utilicen su secadora de pelo. Así que ayudan cuando queremos que nuestras pinturas se sequen un poco más rápido. Así, más o menos. Toma un poco de tiempo delinear. Sí es una pintura así de grande. Pero, obvio, el delineado le da mucha... Da mucha diferencia, ¿no? Y aquí hacemos espinitas. You know, cactus has some thorns, so we need to add some thorns. Espinitas en nuestro cactus. Casi, los líneas, 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 everywhere, líneas, líneas. Lines, líneas. More líneas. And then we're going to make some... We're going to make some details with a white. Make it stand out. The white gives a lot of color. Vamos a hacer unos detallitos en blanco. Nada más que cuando la pintura estaba muy... Todavía humedad, creo que cuando quise hacer el blanco de las flores. Pero igual me dio la idea de dónde quería que fueran las flores. Se pueden hacer de antemano. Por lo menos saber dónde van a ir para no pintar ahí. Lo cual no hice. Ajá. Vamos a hacer unos detallitos. Para que nos quede bonita nuestra pintura. Aquí me gusta siempre hacer un tipo de detalles. Quienes me conocen, saben que me encantan los detallitos así. Ahora con nuestro blanco, voy a utilizar seguramente que... A ver. Aquí esta se ve que... No, esto no es más delgadita. Esta pluma es muy buena también. Es más delgadita. Y... Le da mucha... Mucha más delgadita para hacer de tallos así. Pero... Este sí. Hago más detalles después. Cuando la pintura... Esta piel parece que está muy seca. Nada más que a veces lo blanco no se... Tengo que darle varias pasadas para que... Se vea más. Ajá. Ay, faltan nuestros pajaritos. Hagámoslo azul. Así. Y el otro, a lo mejor, que les parece moradito. Y ya para hacer los últimos detalles de nuestra pintura. Nuestra pintura abstracta. Voy a seguir poniéndole detalles en blanco porque les falta blanco a las florecitas. Y también a los cactus. Aquí con un poquito de agua recorro el color. Nuestros pajaritos. Y como el morado tiene azul, no le quité el azul a mi pincel. Porque yo sé que no le cae mal un poco de azul a mi pajarito morado. Y voy a hacer lo mismo regresando el pincel a este pajarito para ponerle más morado. Un poquitito, un tono muy leve. ¿Ok? En lo que se secan voy a seguir haciendo unos detalles. Aquí ven mi cactus. Un momentito. Un momentito. A este se los voy a hacer un poco más gruesos. Un momentito. 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 ¿Se alcanzan a ver la diferencia? Y aquí creo que ese no lo voy a hacer tantos, voy a hacer nada más unas líneas. A lo mejor así como que súper blando. Y aquí. Unas hojas, voy a mostrar a hacerles un poco de detalle en blanco. Casi siempre para esta hora termine la fiesta, le hago los detalles y luego subo el último video con lo que hice. Pero creo que es importante que vean cómo lo hago para que no crean que hago cosas sin ustedes. Usually by this time I finish the video and then I just send a picture of what I did in an explanation. But I think it's important that you see what I do so that you can do the same if you have the time. You may not, but you know, it's good to have it all in the same video. And that way if you want to do it and you have the time, you can do it with me. Más o menos así, hacemos otros detalles por aquí. Podemos hacer unas líneas en nuestro camino. Podemos hacer unas bolitas. Podemos hacer unas líneas. Podemos hacer unas líneas. Con nuestros pinceles, nuestros pulmones, nuestras pinturas podemos hacer detalles hacia el final, donde podamos poner en perspectiva lo que queremos enviarlos, el mensaje que queramos, con colores o con simplemente nuestro gusto, nuestra forma de inspiración, ahorita o sea, sí, yo les enseñé algo parecido en los ejemplos que hago, pero nunca me salen igual porque uno se siente diferente cuando está pintando, o sea, diferentes ideas surgen y por eso salen diferente. Este pincel rojo es muy delgadito, casi no se ve. Aquí cebolitas, no se ven casi, así que las voy a hacer un poquito más oscuras con el negro y añadir más para que surjan a la luz. Y en esta parte de acá, a lo mejor hago unas norecitas. Y en esta parte de acá, a lo mejor hago unas norecitas. Y después a nuestros pajaritos también los delineamos. Yo casi no estoy empujando mucho el pincel o el plumón para hacer la línea en la parte de arriba, o sea, lo más finito que se pueda, sin que sea tan finito como mi otro lápiz, mi otra pluma negra, porque como decidí hacer con el papel más grande, pues obvio se necesitan los detalles un poquito más grandes. Así que igual se pueden hacer con menos, ¿verdad? Pero más o menos, por así decir, y hacerlo de último momento. Ahora, todavía las flores se ven muy, muy, este, no se ven tan blancas como me gustaría. Entonces a lo mejor les doy más pasaditas después. Porque siento que el color se diluye con el agua del, de la acuarela y no se ve tan blanco como quisiera. Así que a lo mejor más tarde, eso sí, les mando una foto ya que esté seco, más, con más pintura. Yo creí que se iba a ver más porque se me ha funcionado antes, pero ahorita parece que no. Me gusta que se vea muy blanco. Que se vean los colores, el color blanco que resalte. A lo mejor con una pintura de tinta, más bien tinta que no sea acuarela. A lo mejor estos son acuarela, como está todo en chino con estos. No puedo ver, son marca Posca. Me gustan mucho. Pero aquí no se ven mucho los detalles del blanco. Así que hay que darles varias pasadas. ¿Qué les está pareciendo? ¿Les gusta? Espero que se estén divirtiendo, que estén haciéndolo junto conmigo para que me den su perspectiva. Y que definitivamente me digan si es algo muy complicado. Ay, por eso se me va el tiempo. A lo mejor voy a hacer algo más simple, que no sea tan, tan, con tanto detalle. Porque, aunque me encanta, hoy estoy de vacaciones y sí puedo pasar un poquito más tiempo aquí. Y a mí que me encanta dibujar y el arte, pues sí, estoy yo feliz aquí con ustedes. Y que estén conmigo, pues más, imagínate. Pero, pues sí, sí quiero que me digan sus opiniones. A ver aquí, así ya más blanco. Mira, se sigue diluyendo el color, no sé por qué. Ay, caray. Bueno, ya como último detalle, tengo aquí una pinturita que me sobró diluida. Así que voy a mojar mi pincel aquí. Y voy a darle unos toques finales. Aquí hay una pinturita. Así. Para que... Darle un poco más de fondo. Le pongo un poco de verde también. Aguantar toda mi pintura. Para que se vean los splash. Me falta un poco de naranja. Así que, a mi naranja, pues por y loco. Le pongo aquí un poco de color. Le voy a poner un poco de amarillo. Para que sea muy brillante el color. Y de hecho, de hecho, creo que me falta rojo aquí abajo. Me falta rojo. Con su permiso. Con su permiso. Le añadí un poco más de rojo. Ahorita que volteé a verlo, definitivamente me... Y me di cuenta que me hacía falta más rojo. Así que delineo. Aquí le puedo poner las botellitas también. Porque, obvio, el verde con el azul van bien. Pero, el detalle siempre... Los detalles de esos colores tienen mucho que ver. Ahí, más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos. Ok. Bueno. Lo voy a... Después, más tarde, le voy a añadir más al blanco. Para que resalte un poquito más. Porque... No sé si puedo enseñarles. A ver, vamos a subir esto para poder ver cómo se ve. Para darle más... Que resalte más lo blanco. Ahí están los detalles. Bien blanco. Y que se pueda ver más. Para que resalte más. Obvio, nos tomamos más tiempo el día de hoy para... Trabajar con los detalles. Y que nuestra composición se vea más completa. Espero que les haya gustado. Y que lo hayan disfrutado conmigo. Denme sus opiniones. Si es algo que les gusta. A veces me gusta mucho detalle. Pero así soy yo. Me encanta el detalle. Y me gusta, pues... Obvio, aún no somos más estrictos que otros. Me encanta lo abstracto. Los colores. Y espero que ustedes también. Y que lo hayan disfrutado conmigo. I hope you enjoy with me. And I show you more the... Moles de detail. I was showing that... You know what? I hope that white... Becomes more white. So I will go over it. And then send you a... A picture later. Okay? Of how it turned out. Thank you again for being with me. And I hope to see you next week. If you have any... Preferences. I probably won't go as long. I will choose something easier. I promise. So I won't go as long. Thank you. Many, many kisses. Muchísimos besos. Gracias por estar conmigo de verdad. No puedo decirlo suficiente. La familia de Juan. Qué gusto tenerlos aquí conmigo. Y por disfrutar este momento aquí también. Un abrazo fuerte. Señora Pilar. A todos los niños de Colombia. Mis respetos. Y que estén muy bien. Adiós, señor Luis. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. A ustedes. De verdad. De verdad. Todo mi amor para todos ustedes que nos estén viendo. Y aquí estaremos. Lo voy a poner en Facebook. ¿Ok? Y en YouTube. Paint with Taide. Y si quieren ropa de Sanyud. Ayudar a Sanyud. Pues este. Está también mi link. Por si quisieran. Obvio. No es mandatorio. Ni mucho menos. Ni es necesario. Pero si le dan el link. El link de mío. Simplemente. No es para mí beneficio. Es simplemente en Sanyud. Se dan cuenta. Que aquellos que ven el video conmigo. Están viendo si está funcionando. Que la gente se conecte. Cuando la gente usa ese link. Para el gift shop. Simplemente. Se ve que entran por aquí. Pero no es para mi beneficio. Ni me llega a mí ningún. Ningún beneficio de eso. Monetariamente. Ni mucho menos. Esto es todo para Sanyud. Y para aquellos que lo necesiten. O este. Este tiempo. Y como Sanyud ayuda a todos los niños del mundo. Por eso creí que a lo mejor sería. Benéfico. ¿No? En general. Pero bueno. Un fuerte abrazo nuevamente. Gracias. Y nos vemos. Muy pronto. Y. Que Juan Sebastián se. Se aliste. Porque voy a hablar con él pronto. Nos vemos. Bye. Bye. Thank you for being here. Bye.